Música Buenos días queridos educados Buenos días queridos profesores Bienvenidos al maravilloso mundo de la física mecánica Vamos a continuar el tema de dinámica rotacional Hoy vamos a realizar un ejercicio donde vamos a calcular El momento angular y el torche ¿De qué? De una lámina 20 por 30 centímetros Que la vamos a poner a rotar respecto a su centro de masa ¿Listo? Que parte de reposo Que adquiere una velocidad angular de 120 RPM en 6 segundos Y que tiene una masa de 2 kilogramos ¿Muy bien? Entonces lo primero Como... Pues primero el modelo matemático de ambos Para calcular El momento angular se multiplica El momento de evidencia es I Por la velocidad angular Que es Omega ¿Listo? Y para calcular el torque Se multiplica El momento de evidencia Por la aceleración angular ¿Muy bien? Entonces Vamos a partir Vamos a hallar primero el momento El momento angular Y por Omega Entonces vamos a establecer Omega Y las unidades que nosotros requerimos Que es Radiales por segundo Como una radio en 120 RPM La debemos convertir De 120 revoluciones por minuto Por 2pi radiales sobre una revolución Se cancelan revoluciones con revoluciones Por 1 minuto sobre 60 segundos Se cancelan minutos con minutos Y me queda Radiales sobre segundos Opero 120 por 2pi sobre 60 Y dejando la infusión de pi Me da 4pi radiales por segundo Esta es la velocidad angular Que es la que hemos trabajado Ahora Sigamos Ya tengo La velocidad angular Aparte del momento de inercio Sale de tablas ¿Entiendes? Lo saco de tablas Busco una lámina La lámina es Ok El ancho y el largo W y L Son largo y ancho Entonces sería igual a la masa Por el producto Por el producto de la suma Del cuadrado de las longitudes L a la 2 más W al lado Sobre 12 Aquí lo tengo Muy bien En momento de inercio Siempre sale de tablas Dependiendo de la forma Muy bien Entonces obtengo La masa 2 kilogramos Las longitudes Son 20 y 30 Pero aquí están en centímetros Yo las tengo que escribir en metros Punto 2 y punto 3 Son punto 2 al cuadrado Más punto 3 al cuadrado Sobre 12 Opero Yo tengo un valor de 2,17 por 10 a la menos 2 Kilogramos por metro cuadrado Muy bien Este es el momento Este es el momento de inercio Ahora Ya tenemos la velocidad angular Y el momento de inercia Ahora sí podemos calcular El momento angular ¿Cómo? Multiplicando ambos Entonces obtengo El momento de inercia De 2,17 por 10 a la menos 2 Y la velocidad angular Nos debe 4pi Opero Multiplico todo Y obtengo un valor de Punto 233 kilogramos Por metro cuadrado Sobre segundo Por último Vamos a calcular el torque El torque es igual a i por alfa Donde alfa Es la aceleración angular Entonces lo primero Que yo debo hacer Es calcular la aceleración angular ¿Cómo? Velocidad angular final Menos velocidad angular inicial Sobre el tiempo La velocidad angular final Es 4pi Menos La menos 0 Que es la velocidad inicial Porque parto y reposo Sobre el tiempo Que es 6 Que me lo dieron como dato Opero Y me da un valor De la aceleración angular De 2pi tercios De radianes por segundo cuadrado Entonces Ya tengo Ya tengo alfa Y ya tengo el momento de inercia Pues ya tengo la aceleración angular Y el momento de inercia Ya Los multiplico Y calculo el torque Entonces I O el momento de inercia Otra vez 2,17 por 10 a la menos 2 Y alfa Medido de 2pi tercios Opero Ya multiplique Una vez por pi Opero Y me da un valor De 4,55 por 10 a la menos 2 Newton por metro ¿Me dice el tercer misterioso Educando? Sí ¡Milio! ¡Milio!